Estamos en modo comunitario hoy en La Bestia. Nos copa, somos fans de las organizaciones intermedias porque tenemos la firme convicción que cuando vos te comprometés los dirigentes trabajan un poquito más, los políticos se cuidan un poquito más también y esto nos beneficia a todos para hablar de distintas cuestiones que necesitan ustedes que se vayan abordando. Hablamos con amigos de la casa, representan a las sociedades de fomento. Estamos con Silvi y con Carlos de la Sociedad de Fomento de amigos de Valeria de Ostende. Muchas gracias por venir, la verdad que estamos chochos de poder contar con ustedes porque la verdad que nuestra idea en La Bestia no es más allá que generar una vía de comunicación para que la gente pueda decir yo pataleo por esto porque me molesta, esto está mal, para denunciar o simplemente para que se genere un espacio de reflexión. Así que muchas gracias por venir. Vamos a hablar de temas que están vinculados con la seguridad pero los chicos me estaban comentando que se generó un encuentro la semana pasada en Camarones con gente de personas jurídicas de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires que estuvo re bueno, así que chismoséenme un poquito, cuéntenme. Bueno, perdón. Sí, charlense, charlense, acá nos interrumpimos. Sí, nos convocaron a algunas asociaciones civiles, vino el señor director de la Provincia de Buenos Aires de Personas Jurídicas, Leonardo Hakim, muy interesante, muy interesante, con un excelente manejo no solamente, obviamente de la parte legal sino de la parte práctica, con mucho conocimiento de lo que sucede en las organizaciones, cuáles son nuestras dificultades y después tuvieron la buena idea de tomar nuestras direcciones de mail para que sigamos en contacto directamente con ellos. Sí, la verdad que está buenísimo, está la posibilidad de tener los papeles en orden y saber cómo se puede hacer, un montón de cuestiones, porque si no a veces tenés una entidad intermedia que está haciendo malabares para poder continuar con el merendero y tenés que gastar plata en un abogado para que te haga, viste, las actas, es una tontera. Por supuesto que a todos los cuervos amigos, o sea, el trabajo, pero bueno, las entidades intermedias tienen que tener este tipo de ayudas. ¿Cómo lo vieron ustedes, Carlos? Sí, nosotros, bueno, si bien teníamos más o menos lo que pedían hechos, pero nos dimos cuenta ahí que nos faltaban algunos libros. Claro. Por ejemplo, pensamos que teníamos todos, pero no. Estaban todos bien, pero así, ah, chango, ¿no? Pero ¿cómo me pasó esto? Entonces, bueno, sí, se dio mucho porque si bien nosotros prácticamente todos los años hacemos asambleas, presentamos balance y todo eso, pero faltaban ciertos detalles que, bueno, ya estamos encaminados a resolverlos. Para ir resolviendo todas estas cuestiones que es bien importante. Saben que justamente con este funcionario que ustedes citan, nosotros tuvimos una reunión, participé de una reunión también que se hizo el año pasado, en este caso en el Senado, un tipo re claro que incluso, ¿viste? Está bueno cuando te habla el funcionario y te dice, ¿viste que a veces eres el funcionario de turno que te dice todo es genial, todo es fantástico, el Estado es mágico? Y el director de esta área de la provincia dice, incluso con las dificultades que tiene en materia de que tenés que hacer las cosas por escritura, hora, que tiene una serie de costos, la verdad que es una macana, pero bueno, siempre está buena la posibilidad de que las entidades empiecen a ver. Y vemos nosotros que a veces acá en Pina, en el partido, ¿no? Tienen una impronta más tranquila que en otros lugares de la zona. O sea, por ejemplo, a veces hablamos de lo que pasa en Villa Gesell, que cuando hacen alguna fiesta popular, también de la diversidad ex de la raza, las instituciones están más metidas, ¿viste? Como que está bueno que tengan un rol más activo en estos sentidos, sobre todo para hablar de temas que son... Esa es una cuestión. Lo que sucede es que a veces que las instituciones tengamos un rol más activo no depende solamente de una comisión directiva, sino depende de los socios que se acerquen, que también quieran participar. Nos cuesta mucho eso. Nos cuesta a veces juntar la gente para una asamblea y tener quórum, por ejemplo. Y chicos, ¿por qué creen que pasan este tipo de cuestiones? Porque ustedes laburan, están en el campo, están en la calle, están en la cuestión más necesaria, que es que la garita, que la luminaria, que los perros sueltos o que el patrullero no te respete al rondín. Son cosas re necesarias que todos pataleamos a veces cuando el Estado no las cumple. ¿Por qué creen que esta cosa es falta de compromiso? Tenés que hacer la asamblea en el consorcio y también, ¿viste? Sí. Lo que pasa es que, a ver, no es fácil encontrar personas que dediquen su tiempo sin fines de lucro, primero que nada. Absolutamente. Y segundo, que bueno, tienen un concepto equivocado muchas veces de qué es lo que se trata en cierta institución. Porque no se acercan. Y los que se acercan, se sorprenden cuando empiezan a llegar. Pero igual, es complicado. Porque no te olvides que estamos en una ciudad que es balnearia, que dependemos de ciertos trabajos y mucha gente, yo creo que más que nada por la edad. Nosotros hemos logrado constituir en la comisión gente joven. Es re difícil. Es muy difícil. Sí. Y tenemos alrededor de cuatro. Sí. Estuvo acá Florencia. Sí, sí, sí. Tanahuel, está Carolina. Son chicos jóvenes que se han integrado y que costó mucho llegar a chicos jóvenes porque se necesitan, además. Para darle continuidad, hablamos recién, hablamos con un inspector educativo recién. Che, se cambia el gobierno, esto se lo siguen haciendo, porque si no, tanto apeleo, tanto trastorno y después como que las cosas no continúan. Sil, ustedes, con los jóvenes, ¿cómo están en la integración? Bueno, esa es una cuestión que tiene que ver con el estado de normalización en el que estamos. Sí. Nosotros en este momento, hasta que no termine la normalización, no podemos incorporar socios nuevos. Claro. Nosotros tenemos gente que quiere asociarse. Hay mucha gente, gente joven que quiere asociarse. Pero, tal vez, igual se acercan, participan, opinen, se checa, hacemos, contamos. Pero no podemos asociar hasta que no tengamos la normalización terminada. Independientemente de que completen la ficha. Y paguen la cuota, muchachos, ¿eh? Pero aparte de eso, de gente, de chicos que estén ingresados, que el borrio esté más lindo, esté más limpio, esté más seguro, nada, esas cosas. Ahí se acercan familias jóvenes o hijos de vecinos, ¿para qué? ¿O cuesta? Cuesta. Qué macana, qué macana. Cuesta. Vamos a hablar de un tema que les quería proponer, que la verdad es, incluso en épocas de crisis, donde todo el mundo está más atento a cuánto está el dólar, aunque no compre dólar, porque, bueno, tiene que ver con todo, es un tema que es impostergable y que siempre ocupa principales lugares, aunque la economía es tan grave como nos pasa en estos tiempos actuales, más allá de valoraciones políticas y nada, con las cosas que aumentan. Hablamos de temas vinculados con la seguridad, inseguridad, falta de seguridad, cada uno lo define más o menos como quiere. Lo cierto es que nos pasan cosas a diario y parece que incluso si uno cree que el gobierno de turno hasta quiere hacer las cosas bien, o hay más o menos recursos, parece que nunca alcanza. Y el rol de los vecinos es central, de los grupos de alert, vecinos en alerta, de ir avisándose, de tener el teléfono de los de la cuadra o de la manzana. ¿Cómo están viendo en este año tan complicado, en cuestión de integración social, matriz social, como se quiera llamar, el tema vinculado de la seguridad en los barrios? Complicado. Primero que nada. A veces, yo me acuerdo siempre que cuando yo vine acá, siempre han habido, por supuesto, pero nunca eran tan graves. Y eso sorprende, un poco. Después se descubre que, por ciertas investigaciones, que son gente que ha venido de afuera, que han llegado, y la verdad es que es complicado, sobre todo para una ciudad en la cual nos conocemos casi todos, pero siempre pasa un caso en que, sobre todo por la gente grande, que está sola, hay mucha gente sola acá, hombres y mujeres, y yo creo que es complicado en el sentido de que a veces los recursos faltaron, veo por ahora que la policía está más o menos equipada, y los vecinos se quejan en el sentido del robo pequeño. Sí, el escruche, que te esperan, que te amanecian una cosa. Exactamente. Y la verdad que, bueno, como en todo el país está difícil, y sobre todo para una ciudad que vivimos del turismo que en el verano se agravan, porque no es que disminuye. Claro, por supuesto, sí. Los chorros también se vienen a la costa. Claro, se vienen a la costa. Sí, sí. Y yo veo que se han hecho cosas, siempre faltan. Siempre faltan. Siempre faltan. Y el vecino, hay ciertos lugares que tienen ese grupo de WhatsApp, que se avisan, entonces no sé, hay un poquito más, pero no sé si será el mecanismo. Sí, sí, ustedes tienen que hacer tanto. Nosotros, por ejemplo, tenemos una alarma. Sí. La alarma comunitaria. Una alarma de una empresa determinada. Sí. Porque hace unos cuantos años atrás, fue un robo. ¿Qué? ¿Pueden robar? No sé si en ese momento te decís vos, bueno, pasa el colectivo. Ah, en la entidad, en la entidad. Sí, nos robaron. Ah, pensé que me decías en tu cuadro y eso. No, no, no. Claro, no, es que realmente está muy complicado. ¿Cómo es el lector? Pero no hace, hace mucho ya, hace como sallá. Sí, bueno, no importa, imagínate que tiene que pagar el monitoreo, es un canto fijo que tiene que tener. Sí, tenemos que pagarlo. Absolutamente. Sil, en el caso de ustedes. A mí me parece que el tema de la seguridad está dentro de otros sistemas, ¿no? Pinamar vive en la Argentina, está dentro de la Argentina, dentro de lo que sucede en la Argentina no es una isla. Por supuesto, sí. Entonces vamos a tener el reflejo de lo que pasa en el resto del país. Sí. Y la seguridad, a mí no me parece que sea un tema que se deba tratar individualmente. Absolutamente, claro. Es un tema que tiene que ver con educación, tiene que ver con fuentes laborales, tiene que ver con brindar oportunidades. Sí. Y además el cuidado y la prevención, que obviamente, pero si solamente vamos por el lado de la represión, si solamente vamos por el lado de poner más policía y no damos las otras cosas, las otras posibilidades me parece que por ahí no es el camino. Parece que, parece haber independientemente de las distintas miradas que hay desde el punto de vista institucional, de las familias, personal, político-partidaria, parece haber un cierto consenso, no es total, pero un cierto consenso en que las cuestiones vinculadas con las conductas criminales o delictivas no están necesariamente vinculadas con una cuestión de necesidad de... No te roban un pollo para apagar la olla, ¿viste? Entonces, tiene que ver con una cosa mucho más compleja, que es lo que vos decís, de las oportunidades, de cuestiones de vulnerabilidad social, de cuestiones que están vinculadas con, o el consumo de algún tipo de sustancias o la presencia de organizaciones criminales tendientes a, en algunos sectores vulnerables, es mucho más complejo. Y bueno, el consumo de sustancias también tiene que ver con algo más complejo. Digamos, tampoco es un tema que se debe tratar individualmente. Es una macro, una telaraña muy entretejida, que hay que abordarla desde distintas visiones, que no siempre, desde mi punto de vista, esto es personal, no siempre el accionar represivo va a solucionarlo. De eso estoy segura. Sí, tenés en definitiva a uno que anda suelto, que anda rompiendo vidrios, se agarra y dice, bueno, no está, y mientras tanto, para que eso no siga ocurriendo, tiene que ver con un conjunto de políticas que está... Algo más amplio. Absolutamente. Ustedes ven que, desde la esfera de lo que se puede hacer acá, ¿no? Desde estar atento, de decir, che, escuchamos una cosa, los chicos andan bagueando la noche, fíjate, desde los concejales, lo que se puede hacer dentro. Hay herramientas que obedecen a instrumentos jurídicos provinciales o nacionales, pero acá, en las herramientas que tenemos nosotros, como vecinos y los políticos que nos administran y legislan para nosotros. ¿Se hace todo lo que se puede o parece que es un tema que predice, no, es como estas cosas graves, ¿qué le vamos a hacer calentamiento global? ¿Creen que se está haciendo algo o por ahí es un tema que pasa por abajo y se concentra en los patrulleros o solamente que haya más cámaras o qué sé yo y la mirada integral falta? ¿Cómo lo ven? No sé. Y mi opinión personal. Sí, 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 sí. Yo veo que a un tiempo a esta parte recursos policiales tienen un poco más. Yo creo que siempre le falta personal. Pero también va todo ligado con todo. Es decir, la economía también pega también a esos sectores. Hay menos policía porque no le pueden pagar. Hay menos horas extras. Exactamente. Yo también, por ejemplo, veo que he conversado con algunos policías, sobre todo cuando entraba Cariló, y me llama la atención mucho que trabajan 12 por 12. 12 horas corriendo. O 24 horas. Una locura. Es una locura. Es decir, ¿qué policía puede estar con los 5 sentidos puestos si está 24 horas? Hoy se conocía un dato realmente muy grave de un policía, esto ocurrió en Buenos Aires, que después de haber hecho su turno era chofer de Uber, le robaron el arma reglamentaria, le pegaron un tiro y lo asaltaron. Pero piensen, un tipo que nos tiene que estar cuidando, que tiene que estar bien despierto, salía del laburo y era chofer de Uber. Por eso, es un tema muy complicado y requiere de un tratamiento integral, como vos dijiste, y creo que ahí es donde está la falla. Sí entiendo que hay que hacer como dos caminos, una cosa puntual, a corto plazo o a mediano plazo, y algo más amplio como para ir sembrando e ir cambiando la situación a futuro. Que deje de ocurrir. Pero, obviamente, creo que el delito no se puede evitar de ninguna manera. A ver, ¿cero delito? No, por supuesto. En este sentido, chicos, vieron que hay herramientas como ojos en alerta, hay distintos tipos de aplicaciones, la han utilizado, conocen de gente que la use, sirve o no sirve. Nosotros hemos hecho algunas notas de gente que decía, la verdad que sirve, otros que no, es como todo. Viste, va a decir, llamás a la policía, si es un patrullero cerca, viene justito, qué bien la policía, se quedaron sin afta, un desastre la policía. Pero en el consenso, ustedes que tienen una mirada por ahí más cercana. A mí me pasa que, por ejemplo, viste, tiene una aplicación tanto, se puede bajar tanto, el municipio dice, tenemos una aplicación para que se comuniquen directamente entre los vecinos. ¿Y qué hacemos con los viejitos? Que apenas pueden contestar un celular. Sí. Es mucho. Claro. Es pasado. Es decir, si bien el sentido está bien, pero bueno, no se toma en cuenta todas las posibilidades que pueden existir, porque hay gente que realmente no le interesa internet, no le interesa las partes sociales, Facebook, y esas cosas, claro, sí, sí. Se niegan algunos. Y entonces yo veo que a veces se dan estadísticas que no son tan reales como se le dice. Claro. Porque yo veo otro problema. Sí, en el laburo que se viene haciendo desde el área específica, independientemente que hay un rol inrenunciable de la parte del Estado que le toca, que es en este caso la policía bonaerense, o la policía federal para determinado tipo de delitos, las municipalidades cada vez más, no es que los intentes son buenos o son malos, con necesidad, porque los vecinos necesitan, cada vez más cumplen más roles. Así es que la Secretaría de Seguridad, que antes no existía, no tiene un rol bastante importante también con todo lo que es la parte de monitoreo. Pero en el caso de sus organizaciones, de sus entidades, ven que hacen un trabajo que está bueno, que falta, que se complementa bien, después tenés el policía que te dice la verdad, que te lo agarramos seis veces, después le larga el fiscal o el juez. Pero desde lo que se hace desde la UNI, ¿les parece que es satisfactorio, que esta piola tiene la posibilidad de hablar con el secretario o el director? Yo sinceramente desconozco lo que hacen. Sí recuerdo que en alguna época existía un foro de seguridad que me parece que eso reunía mucho y eso ayudaba a tener una mirada más integral del asunto. Hoy personalmente no sé lo que están haciendo, pido disculpas porque tal vez lo debiera saber, pero... No, 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 el tema es que acá hablamos, somos vecinos, son las... Pero desconozco lo que hacen al respecto. Carlos, ¿vos tenés una mirada sobre el trabajo de la secretaría? Sí, este... El secretario anterior, que... ¿Yanes? Está, es candidato ahora. Es candidato, sí. Ahora ya es candidato. Estuvo en la actividad del comento y está tratando de... comentamos la otra vez los fondos... Los foros. Los foros, perdón. Los foros de seguridad, sí. Se hizo una sola reunión, se había llamado a alguno vecino, creo que tuvimos tres representantes de eso. Y después dijo que iban a volver a llamar. Y no fueron mal. Después, bueno, se realó algo que se venía pidiendo hace muchos años, que se decía que se hacía lo de las cámaras de seguridad. Yo no sé cómo es la utilización de ellas. Si realmente todas funcionan, si realmente... Eso no se sabe. ¿Se monitoreó? Sí, hay un periodo real. Porque a veces se ven situaciones puntuales en que supuestamente están las cámaras y resulta que pasan tiempo y no... Mirá, me hiciste acordar el tema de las cámaras. Los cámaras ahora, además de estar las cámaras, pusieron los... esos... no sé cómo se llama. ¿Limitadores de velocidad? Y limitadores de velocidad. Gracias. Limitadores de velocidad que son terribles, porque aunque pases a cero, el auto lo siente. Sí. Y en el camino de la Guade hacia Ostende, es decir, lo que luego va a ser España, no sé, hay altura de la Guade... Sí, donde está la rodadita esa, que se hace la verificación policial. Exactamente. Ahí pusieron, marcaron con palitos la divisoria de las dos manos y como hay gente que le molesta pasar por el reductor de velocidad, entonces se pasa a la mano contraria, justo frente a la policía, se pasa a la mano contraria, los que vienen de Ostende hacia Pinamar tienen el reductor de la velocidad cuando terminan los palitos, ¿no? Sí. Se pasan a la mano contraria que no tiene el reductor para evitarlo, con lo cual pueden ocasionar un verdadero desastre. Y ahí está la policía. Sí. Están las cámaras. Yo no he visto a que ninguno lo paren para decirle, señor o señora, lo que usted está haciendo es un acto criminal. Después, si ocurre una fatalidad, después la gente se agarra la cabeza. Bueno, seguramente las autoridades de tránsito o fuerzas de seguridad que estén mirando van a tomar medidas de manera inmediata. ¿Pasa esto? Que decir, escuchame, todo el mundo sabe que el que vive acá a la vuelta vende marihuana. Porque dicen, si sabe algo, agarrá a decir... Hace mucho que se sabe. Todos comentan siempre. Cuando yo vine a vivir acá... Ahí la veo que va. Se va calentando. Véngase, mirá. Se va calentando. En un rato terminamos... Yo vine a vivir acá en el año 2002. Sí. En ese primer año vivía en la casa de mi papá, más cerca de la playa. Y veía... Cuanto más cerca de la playa estás, menos gente hay en invierno. Sí, sí. En esa época, mucha menos. Y veía a una persona, cada vez que yo iba al kiosco de Rapén, de Reinaldo, en Valeria, que tenía teléfono público en la calle, veía a una persona hablando por teléfono. La verdad que me sorprendía una persona hablando por teléfono. ¡Con este frío! ¿Viste? Claro. Me tengo una sopecha. Bueno, un día coincidió en que voy a la casa de un amigo y veo a esta persona parar en una calle. Su auto venía en un remis, baja del remis y atraviesa toda la manzana para llegar a la otra cuadra. Digo, ¿por qué una persona para acá en vez de parar en la otra cuadra? Ya estabas haciendo un trabajo detectivesco, te digo. Bueno, yo soy curiosa. Entonces, se lo dije a la persona de la empresa de seguridad y me dice, no, quédate tranquila, ese no es chorro, ese vende droga. Es para morirse. Sí. Bueno, la verdad es que este tipo de situaciones cuando... Eso fue en el año 2002. Cuando se naturalizan Pasaron muchos años. Sí, imagínate. Bueno, la verdad que es un tema que no termina nunca y la idea es que sirva de disparador, ¿no? Que tengan la posibilidad de reunirse y seguramente que las autoridades que tengan la posibilidad de tomar nota de estas cuestiones porque la verdad son re preocupantes, son re preocupantes. Chicos, es un gusto tenerlos acá. La verdad que estamos... Porque no tenemos mate hoy. Gusti, ¿por qué no nos hicieron mate? Para estar mateando un poquito. ¿Qué cosa? No nos dejan ser felices acá. Tenemos mamadera de baguita. Chicos... Para usar que sobre ese aspecto, nosotros hace un tiempo atrás teníamos estos chicos de ENA. Sí. Estaban... Porque todos hablan, hablan y nadie les da los espacios, ¿sabes? Estuvieron alrededor de cuatro años y se fueron porque su problemática es muy personal. Sí. Y encontraron un lugar como que estaba más protegido. Sí. Porque nosotros tenemos dos salones, uno chiquito y otro grande. Sí. Y va a pasar gente, bueno, ellos no tenían esa privacidad que necesitaban. No, pero sobre esto... Pero hay que hacer cosas. Sobre esto hablamos también, que la inseguridad tiene que ver muchas veces con personas que están en una situación de vulnerabilidad. Exactamente. Independientemente... Y hay que darle paso. Hasta incluso, hasta los que después terminan incurriendo en un delito, pero bueno, contener a las personas y que puedan reencauzar su vida. Es tan importante. Bueno, las instituciones creemos nosotros que tienen un rol central, así que les agradecemos mucho que vengan. Son parte de nuestro staff. Estamos chochos de estar integrados con las ONGs de la ciudad. Nos vemos la próxima, chicos. Nos vemos la próxima. Buena pausita, ya venimos.